El senador Adriano Sánchez Roa indicó que no solo saluda la decisión, sino que espera que la JUN sea condenada por estafa con los terrenos. Y ellos deben devolver lo que se han ganado ahí, usando un bien del Estado que no pagaban. De manera que yo felicito al Tribunal Administrativo que lo hizo y le pediría al Procurador General de la República que lo someta. Asimismo, diputados coinciden en que los ejecutivos de la JUN Corporation deben ser sometidos a la justicia para que se explique la falsificación de los títulos de los terrenos del vertedero. Llamaron a que se agilice las investigaciones del informe que se depositó ante el Ministerio Público. La justicia debe actuar en contra de la JUN en cuanto a la otra parte que no es únicamente quitándole los terrenos. Ellos deben pagar por haber usufructuado esos terrenos sin ser de ellos adquiridos de manera irregular. Que nos ha tenido en zozobra en los últimos tiempos, ya por fin van a desaparecer. Yo quisiera ahora que los metan presos. Veíamos venir esa decisión que yo sé va a beneficiar al gran Santo Domingo, que ha estado sufriendo los embates de una compañía que, reitero, tiene un contrato que no ha cumplido. Yadna Valentín, uno más uno. Friendo.